Cheques de estímulo estatales en el 2023, que estados siguen enviando pagos. Los residentes en un puñado de estados aún podrían recibir un cheque de devolución de impuestos u otro pago en el 2023. Los cheques de estímulo federal finales se enviaron por correo en el 2021. Sin embargo, para los problemas económicos más recientes que enfrentan los estadounidenses, en particular la alta inflación, no ha habido tal alivio del tío Sam. Sin embargo, afortunadamente algunos estados intervinieron y llenaron el vacío con sus propios pagos de cheques de estímulo en el 2022. Pero es posible que no sepa que algunos de esos pagos de estímulo estatal todavía se envían en el 2023. ¿Quién aún podría recibir un cheque? ¿Qué tan grande será el cheque? ¿Y cuándo llegará el cheque? Varía de un estado a otro. Los detalles básicos se describen a continuación. Échale un vistazo para ver si un cheque con tu nombre podría estar disponible pronto. California. ¿Quién es elegible? Los pagos de estímulo de California, formalmente conocidos como reembolsos de impuestos de clase media, generalmente están disponibles para los residentes que presentaron una declaración de impuestos de California del 2020 antes del 15 de octubre del 2021. No superó ciertos límites de ingresos en el 2020. Ingresos brutos ajustados de California superiores a 250 mil dólares para personas solteras y parejas casadas que presentan declaraciones de impuestos por separado o superiores a 500 mil dólares u otros. No se pudo reclamar como dependiente en el año fiscal 2020 de otra persona. Y fue residente de California durante al menos seis meses en el 2020. Monto desde 200 dólares hasta 1,050 dólares dependiendo de sus ingresos. Estado civil y si tiene dependientes. La Junta de Impuestos de Franquicias de California tiene una herramienta en línea que le da una estimación de la cantidad de su pago. ¿Cuándo se envían? Si recibió un pago de Golden State Stimulus o GSS en el 2020 o 2021 mediante depósito directo, debería haber recibido su pago de reembolso de impuestos para la clase media de California del 7 al 25 de octubre del 2022, nuevamente mediante depósito directo. Del 28 de octubre al 14 de noviembre se enviaron pagos adicionales de depósito directo a otras personas, para las personas que recibieron un pago del GSS con tarjeta de débito. Por ejemplo, California no tenía la información de su cuenta bancaria. El estado envió tarjetas de débito de reembolso de impuestos para la clase media entre el 24 de octubre y el 10 de diciembre del 2022. Si no se recibió previamente una tarjeta de débito del GSS, pero estaba programado para recibir una tarjeta de débito para su pago de estímulo de California, su pago se emitió entre el 5 y el 31 de diciembre del 2022. Para los impuestos de California en general, consulte la guía de impuestos del estado de California. Colorado. ¿Quién es elegible? Los pagos de reembolsos en efectivo van a los habitantes de Colorado de 18 años de edad o más al 31 de diciembre del 2021, que fueron residentes del estado durante todo el 2021 y que presentaron una declaración de impuestos sobre la renda de Colorado del 2021 o solicitaron un reembolso de impuestos a la propiedad, alquiler, crédito de calefacción, PTC de Colorado. Monto. El monto depende del estado civil que se muestra en su declaración de impuestos de Colorado del 2021, 750 dólares para contribuyentes individuales, 1,500 dólares para contribuyentes conjuntos. Cuando se envió, los pagos se emitieron antes del 30 de septiembre del 2022. Si presentó una declaración de impuestos sobre la renta de Colorado del 2021 o solicitó un reembolso del PTC antes del 30 de junio del 2022, si recibió una prórroga para presentar su declaración de Colorado del 2021 y la presentó antes del 17 de octubre del 2022, fecha límite, su pago se emitirá antes del 31 de enero del 2023. Para conocer los impuestos de Colorado en general, consulte la guía de impuestos del estado de Colorado. Delaware. ¿Quién es elegible? Los adultos residentes que presentaron una declaración de impuestos sobre la renta personal de Delaware de 2020 son elegibles para recibir un reembolso de alivio de Delaware. Otros adultos que presentaron a tiempo una declaración de impuestos de Delaware del 2021 o que tienen al menos 18 años, según los datos de otras agencias estatales, también son elegibles. Monto. Los cheques de Relief Rebate son por 300 dólares por persona elegible. Cuando se envió, la ronda inicial de pagos se realizó en mayo del 2022. Se realizaron pagos adicionales a los residentes calificados durante el verano y principios del otoño. Los residentes adultos elegibles que vivían en Delaware el 31 de diciembre del 2021 y que no recibieron un reembolso de alivio tenían hasta el 15 de diciembre del 2022 para presentar su solicitud en línea por un pago. La fecha límite para la solicitud era originalmente el 30 de noviembre, pero se retrasó. No se emitirán pagos a los solicitantes hasta que se hayan revisado todas las solicitudes. También puede utilizar el sitio web de solicitud en línea para comprobar el estado de su pago. Las personas a las que se les emitió un pago de reembolso, pero aún no lo han recibido. También pueden llamar al Departamento de Finanzas de Delaware al 302-577-8200. Seleccione la opción 1 para obtener información sobre el estado. Puede comunicarse con el DOF de Delaware por correo electrónico a door-rebate-delaware.gov. Si tiene preguntas sobre el programa de reembolso para conocer los impuestos de Delaware en general, consulte la guía de impuestos del estado de Delaware. Idaho. ¿Quién es elegible? Idaho autorizó dos reembolsos de impuestos en el 2022. Los residentes de todo el año que presentaron declaraciones de impuestos sobre la renta de Idaho del 2020 y 2021 para fines del 2022 califican para los pagos. Si no estaba obligado a presentar declaraciones de Idaho para esos años, pero envió un formulario de reembolso de crédito de comestibles, eso también cuenta. Monto. El monto del primer reembolso de impuestos del año es el mayor de 1,75 dólares por miembro de la familia, es decir, contribuyente y cada dependiente, o 2, 12% de la obligación tributaria antes de créditos. Otros impuestos, pagos y donaciones en su declaración de Idaho del 2020. El segundo reembolso, también conocido como reembolso de sesión especial, es igual a 1,600 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, o 300 dólares para todos los demás contribuyentes, o 2, 10% de la obligación tributaria antes de créditos. Lo que sea mayor, otros impuestos, pagos y donaciones en su declaración de Idaho del 2020. ¿Cuándo se envió? El estado comenzó a enviar la primera ronda de reembolsos en marzo del 2022. Comenzaron a enviar los pagos de la segunda ronda a fines de septiembre. Idaho los envió a los residentes elegibles según la fecha en que se recibió su declaración de impuestos del 2021. Los pagos de depósito directo se enviarán primero, seguidos de los cheques en papel. Los pagos de reembolso se procesarán hasta el 2022 y hasta el 2023, a medida que los residentes presenten las declaraciones de impuestos necesarias. La Comisión de Impuestos de Idaho tiene una herramienta en línea que puede utilizar para realizar un seguimiento de sus pagos de reembolso. Para conocer los impuestos de Idaho en general, consulte la Guía de Impuestos del Estado de Idaho. Illinois. ¿Quién es elegible? Illinois es otro estado que ofreció dos reembolsos de impuestos en el 2022. Uno para impuestos sobre la renta y otro para impuestos sobre la propiedad. Califica para el reembolso del impuesto sobre la renta si era residente de Illinois en el 2021 y el ingreso bruto ajustado en su declaración de impuestos de Illinois en el 2021 es inferior a $200,000, menos de $400,000 para contribuyentes conjuntos. Para calificar para el reembolso de impuestos a la propiedad, debe ser residente de Illinois que pagó impuestos a la propiedad de Illinois en el 2021. En su residencia principal en el 2020 y el ingreso bruto ajustado en su declaración de impuestos de Illinois en el 2021 debe ser de $250,000 o menos o $500,000 o menos para impuestos conjuntos. Monto. El monto del reembolso de impuestos sobre la renta depende de su estado civil y la cantidad de dependientes reclamados en su declaración de impuestos de Illinois del 2021. Cada residente calificado recibe $50, $100 para parejas casadas que presentaron una declaración conjunta, más $100 por dependiente para hasta tres dependientes. El reembolso del impuesto sobre la propiedad es igual al crédito de impuestos sobre la propiedad reclamado en su declaración de impuesto de Illinois del 2021, pero no más de $300. ¿Cuándo se envió? El estado comenzó a enviar pagos de reembolso en septiembre. Sin embargo, se espera que pasen varios meses antes de que se entreguen todos los pagos. El Departamento de Ingresos de Illinois tiene una herramienta en línea para el seguimiento de sus reembolsos. Para los impuestos de Illinois en general, consulte la guía de impuestos del estado de Illinois, Massachusetts. ¿Quién es elegible? Los reembolsos de impuestos de estímulo de Massachusetts están disponibles para cualquier persona que pague impuestos sobre la renta personal de Massachusetts del 2021 y haya presentado su declaración de impuestos del 2021 antes del 17 de octubre del 2022. Monto. Su reembolso será igual al 14,03% de su obligación tributaria sobre los ingresos de Massachusetts del 2021. Hay una herramienta en línea que puede usar para obtener una estimación de su pago. Tenga en cuenta, sin embargo, que los reembolsos pueden reducirse si tiene una obligación tributaria impaga, manutención infantil impaga o ciertas otras deudas. ¿Cuándo se envió? Los pagos a las personas elegibles comenzaron el 1 de noviembre del 2022. Se presentó una declaración de impuestos de Massachusetts del 2021 antes del 17 de octubre del 2022. Debería haber recibido su pago de reembolso antes del 15 de diciembre. Si presenta su declaración estatal después del 17 de octubre, pero a más tardar el 15 de septiembre del 2023, debería tomar alrededor de un mes recibir su reembolso. Para los impuestos de Massachusetts en general, consulte la guía de impuestos del estado de Massachusetts. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.